Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre... ¿Para qué les miento? Hoy vamos a rantear y enojarnos con un señor que murió hace 51 años. Si nos han seguido desde el año pasado, sabrán que amo Yukio Mishima. Fue un escritor fascinante y legó al mundo cientos de novelas, cuentos fascinantes. Pero hay un tercer género que también incursionó, el ensayo. Anteriormente tuve el gusto de hablarles un poco sobre El Sol y el Acero, un ensayo súper chiquito donde conocemos sus ideales políticos y de vida. En su momento lo dije y aquí me gustaría reafirmarlo. Los ideales políticos de Yukio Mishima son completamente antípodos a los míos. Él era un ultraderechista militarista. A la distancia puedo ver estos aspectos de su vida y hacerme de la vista gorda. El sujeto murió hace medio siglo y escribió de miles de temas y lo hizo de forma maravillosa. Pero en esta ocasión, con este ensayo de 1967 titulado La ética del samurái en el Japón moderno, Simplemente no pude. Estuve molesto todo el tiempo que lo leí. Y en serio, me preocupa que este libro llegue a las manos de un adolescente así al nivel de que leyerá. Empecemos por el título mismo. Es un clickbait. Su título original es Hagakure Newmont, que podríamos traducir como Introducción a Hagakure. Hagakure es el nombre de un manifiesto del siglo XVIII escrito por el samurái Yamamoto Tsunetomo. Al final de su vida decidió volverse monje budista y aprovechó su tiempo escribiendo sus ideas sobre cómo tiene que ser la vida de un hombre para que ésta sea una vida plena. Dicho así, suena muy bonito y espiritual, pero... Acompáñenme a ver la etapa más boomer de un sujeto que nació 30 años antes de que nacieran los boomers. La idea principal de Mishima al escribir este ensayo era dar su opinión sobre los 48 preceptos escritos por Tsunetomo en su manifiesto. Y la opinión que tiene Mishima... ¡Wow! Vaya que me dejó impactado. Los preceptos llevan nombres simples al estilo de leyes en una constitución. Por ejemplo, sobre el valor de los samurái. Sobre la tolerancia. O sobre la aceptación de la constante aceptación de la muerte. No estoy bromeando. Para no ser muy largo esto, todos los preceptos dicen cosas sumamente chauvinistas. Tomando solo por ejemplo el número 6, que tiene como título sobre las mujeres. En este, Yuko Mishima extrae la cita del original, que es la siguiente. Lo primero de todo, es que las mujeres deben tratar a sus maridos como señores. Y posterior a eso, Mishima agrega media cuartilla de cómo cree que un monje de loto chento tiene razón sobre cómo se deben tratar a las mujeres. Hay varios preceptos que se dedican a criticar el comportamiento femenino en los hombres. Como el uso del espejo, ropa colorida, o el gusto por el arte. Esto último se vuelve muy irónico, ya que Mishima se consideraba a sí mismo como un artista. Por lo que en su ensayo, escribe que no está de acuerdo con estas ideas. Pero nunca escribe nada sobre el machismo o la homofobia que muestra. Cuando él era homosexual. Igualmente, fomenta ideas de masculinidad muy dañinas. Como la competitividad desmedida, el aislar a las personas diferentes, y encasillar a las mujeres en madres abnegadas o prostitutas. Yo clasificaría este libro como no recomendable. La idea de Mishima era mostrar que los valores del siglo XVIII era lo que necesitaba Japón en su momento para resaltar como nación después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad, ninguna sociedad necesita de machismo, homofobia o xenofobia. Si eres menor de 21 años, te pediría casi rogando que te alejes de este libro. Y si eres mayor de esa edad y lo quieres leer, por favor, ve el cuadro completo cuando lo hagas. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sillo de la editorial Alianza. Y si vives en la Ciudad de México y una vez que pase la contingencia sanitaria, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal!